Hola No sé si estoy al revés o qué ver Hola, vengo a hacer otro video No lo voy a subir este día Hoy estamos a Viernes de abril 2019 No lo voy a subir este día Pueden ver el día en que lo subí O algo así Y van a ver que no va a ser el mismo día Pues estoy en San Luis Potosí En un pueblo Y no hay señal Así que estoy sufriendo mucho Pero tengo a Un Rit Dragon y a mis suscriptores ¿Ok? Hay que empezar jugando y Escuchando unos rolones Este juego se hizo muy popular Por su anterior juego Que es Un Grishard Este juego es Es un dios Ok Entonces Tenemos que ver ¿Cuál va a ser nuestro Personal? Es el que nos va a tocar en nuestro huevo ¿Qué tal es? Oh Mascota común Baby Baby Ok Chau 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 Pero si no me miramos para atrás Y así nos va Y estamos altos de esperar Pero que, ok De un momento ya no tengo cámara Así que, a seguir Pues Hay que ahorita, nomás Estar jugando Para que vean este Vídeo, si no Me voy a poner muy triste Y es lo que siempre hago en mi vida Porque El único vídeo que tiene más visitas Es uno de cochecitos Que dice bien tonto Que me siento y cacho Y los demás no tienen Una mierda de visitas Ok Se siente muy mal Está aquí Sin internet Es mi gacho Es mi gacho En serio Ok Ya tengo equipadas mis mascotitas Que es uno que creo que es un búho Que me dice a veces las letras de la vecina No Las letras de un gris Me acuerdo que Hubo un un grisar Que también Tenías que formar las Palabra un gris Y tu tibón se hacía gigante Pues Pues en este también Ese es Y luego Escogía a otro Que Si comía Me daba salud Genial ¿no? Oh si Comida Comida Oh Vamos Entra la letra N N N N De Nelton Oh Santo Santiago Grande Santiago ¿Por qué Dices Ok Oh Por la burtón No, no, no mueras Oh, sí, por la burtón Sí, genial En el verde La aldea pitufo La aldea chiquitín Ah, come Ah, cuantos más Abduzcan Ok Así ya arriba Ok, no sé por qué tengo esa canción ahí Ay Oh, sí Sí Fuego Arda Qué arda Troya Ok Esperen Esperen Ya Ok, hola, otra vez Es que Pensé que alguien iba a entrar Y pues no No entro Gracias a Dios Pero Tengo que matar a ese titán A un pitufo grande Por la burtón Por la burtón Por la burtón Ok, no Ok, sí La industria Ok Ya me hice 7 minutos Así que Nos vemos Este punto se fue de 11.000 Dinero 400 pesos Genial Personales Ninguna Completada Sobrevive Un total de 9 minutos Con Ay Dios Por si no Tengo 7 minutos Aquí registrados Ok, no Ok Miren Pa' que vean Así Estos Tres Dinosaurios Dragón Los Desco Los Des Los Desbloqueen En la casa Donde hay internet Y desbloquea Aquí uno Que es este 1M Y me dice que Descarga En pausa Así los Dinosaurios Se tienen que Cargar Así es Como que otra parte Entonces Pa' que vean Que no te Traigo internet No es broma De que Da hueva Subirlo Porque Lo que hago Es después de un video Lo subo En serio Pues nos despedimos Con esta canción De Molotov Que se llama Give me the power Nos vemos Molotov No me den Muchos Por Promocionar Tu Canción Más Me tienes que pagar Ok Nos vemos Gracias A todos Ustedes Que hacen Que el canal Sea más grande Adiós Tiene que pagar Tiene que pagar Tiene que pagar